que onda amigos yo soy Takwa y claro que si hoy vamos a hacer unboxing a este gran Funko Pop de 10 pulgadas esperense este no es el de 10 pulgadas a ver, niño dale espacio a los mayores por favor aquí está miren nada más que enorme está al lado del otro del regular este Funko Pop es exclusivo de la tienda Target en la mañana fui por él, pensé que ya no iba a ver pero afortunadamente me encontré el último niño cuando crezcas un día vas a ser como tu padre vete para allá este Funko Pop salió el mismo día que se estrenó la película Avengers Endgame ahorita la vamos a abrir pero hay que admirarlo por fuera un poco en la mañana fui a la tienda Target esperando que todavía hubiera de esto pero dije lo tengo que tener ahora vamos a abrirlo y no olviden suscribirse para mucho más contenido como este también activen las notificaciones a ver, unboxings de Funko Pop tan cool como este ok, ahí viene, ahí viene no puedo con una mano voy a tener que usar las dos está afuera el titán loco y aquí está no inventes que pesado está esta cosa parece que estoy agarrando como melona así está, está enorme pero aquí se puede ver un poquito mejor el guantelete con todas las piedras del infinito miren el arma, aquí está vamos a darle vuelta aquí en grande ya es un poquito más mejor diseñado el traje yo creo que porque tiene un poquito más de espacio para colorear y todos esos detallitos ok, y ahora comparemoslos con el de la media regular es que en serio no tienen nada de diferencia el casco es lo mismo, tiene el mismo diseño el guantelete es igual pues claro que se brilla un poquito más a ver, dígame ¿qué ven de diferencia entre estos dos? dos horas después la cabeza se mueve ya vi, ya vi cuál es la diferencia miren nada más la posición de cómo tienen el arma es todo soy muy bueno para esto no se crean eso ya lo sabía desde un principio pero me gusta mucho este diseño de los de 10 pulgadas porque no sé puedes ver un poco más de detalles los chiquitos también me encantan mucho pero claro que ese no los compara nada hasta ahorita no se ha anunciado nada de lo que se espera para el universo cinematográfico de Marvel ya dijeron que con la película Spider-Man Part From Home ahí se cierra la fase 3 que se me hace que ese va a ser el último Funko Pop de 10 pulgadas de esta fase y claro que tuvo que ser el titán loco Thanos muy buen Funko Pop para cerrar con broche de oro bueno amigos ese fue el unboxing Funko Pop de Thanos de 10 pulgadas de Avengers Endgame no olviden suscribirse y dejar su comentario les guste este Funko Pop este se me antojo como para dejarlo fuera de la caja se ha vuelto uno de mis Funko Pops favoritos te vamos a recordar como uno de los villanos más poderosos del universo cinematográfico de Marvel y uno de los más temidos yo soy Takwa y nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!